El Pink Expo Otaku, ellos son Carmina Quevedo, que viene de Akisuki Jojio, Jacqueline Quevedo, que viene de Ijima Kakunoju, de la serie Makumatsu Kikansetsu, Irohan Nihogeto, de Villahermosa Tabasco. En la época en la que los hombres confiaban su vida en un solo movimiento de espada, existe la leyenda de dos katanas sagradas que deberán enfrentarse para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Esto es su destino, esto es Bakubatsu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!